Porque lo que buscan básicamente es abrir la posibilidad de entrega de armas a civiles, con lo cual puede generar conflictos. Las rondas campesinas, las comunidades campesinas y las comunidades nativas son fundamentalmente organizaciones sociales autónomas, que tienen una estructura democrática. En el caso de las rondas surgieron para enfrentar el abigeato. Las comunidades campesinas también enfrentan el abigeato en Cusco, en Puno, ¿no? Pero tienen una estructura, una autonomía, una estructura democrática, no usan armas y no están subordinadas a ningún órgano del Estado. Las autodefensas barriales son estas organizaciones sociales en las ciudades, en las periferias de las ciudades. Los vecinos se organizan básicamente para enfrentar la inseguridad, la delincuencia y coordinan con la policía, coordinan con las regidurías de seguridad ciudadana. No tienen armas. Las rondas, las comunidades campesinas y nativas, además de la facultad de seguridad ciudadana, tienen la facultad de administración de justicia. El 149 de la Constitución se lo reconoce. Y esa facultad también la aplican las rondas campesinas luego de un acuerdo plenario de la Corte Suprema. Bueno, son muy diferentes, ¿no? Los comités de autodefensa surgen básicamente en el contexto de la violencia política. La norma de creación dice que son una organización transitoria para enfrentar no el abigeato, sino el terrorismo y el narcotráfico. Por eso es que tienen armas, por eso es que son entrenados por las fuerzas armadas. Tienen una estructura jerárquica, no tienen autonomía y coordinan con la región militar. La región militar los entrena, los forma, incluso les ha dado armas, ¿no? Fueron muy importantes en la lucha contra el terrorismo. Eso hay que reconocerlo, no conocían el terreno. El problema de fondo aquí es que el Estado no tiene capacidad de garantizar la seguridad de la población en la zona rural. El Estado es muy débil. A cada rato las comunidades tocan la puerta de la comisaría, el ministerio público, para denunciar la intrusión de cocaleros, colonos, traficantes de tierras. Y por lo general lo que encuentran es que la policía les dice, no tengo personal, no tengo logística, no tengo efectivos, no tengo viáticos, no tengo cómo moverme. Entonces, el tema de fondo es el vacío estatal. Vacío estatal que es llenado por otros grupos, ¿no? Otra vez, ¿no? Narcotráfico, cocaleros, traficantes de tierras, minería ilegal, madereros. Lo que ha hecho el Estado aquí es básicamente, en mi opinión, si uno mira la norma, es, bueno, pues, ustedes arreglenselas. Arreglenselas. Abro la posibilidad a que tengan armas y ustedes arreglenselas. O sea, el rol del Estado es ser garante de derechos. Pero aquí lo que ha hecho el Estado es claudicar de esa función y eso es absolutamente incompatible con la Constitución. Las Fuerzas Armadas no pueden estar cooptando organizaciones sociales. O sea, ese es peligroso, ese es abrir una puerta muy peligrosa. Una norma como esta, yo creo que genera un riesgo porque expone a la población. La población no está preparada. Quizás las rondas, las comunidades, digamos, y lo han hecho bien, han enfrentado con éxito el abigeato. Pero el narcotráfico, el terrorismo, realmente, eso es exponer, eso es hacer de la población rural carne de cañón. Eso es muy peligroso. Pero además, esta norma, la medida que afecta a los pueblos indígenas, debe de haber sido consultada. O sea, el convenio 169 lo exige una ley de consulta. La ley 29.785 establece que cada vez que el Estado adopta una medida administrativa o normativa, susceptible de afectar a los pueblos indígenas, debió de haber sido consultada. Acá no se ha hecho, ¿no? El primer derecho de la población, en realidad, es el derecho a tener Estado. Un Estado que los proteja. Un Estado que garantice su seguridad. Y el Estado, en vez de ir hacia ahí, lo que está haciendo acá es cruzando de brazos, claudicando y dejando que la gente se las arregle sola, ¿no? Lo cual a mí me parece muy preocupante.